que se los ponga que se los ponga se los ponga bien despacio despacio a ver voltea wow un calzon un calzon un calzon un calzon un calzon un calzon 5 Nights at Freddy's ¿Qué tal? Que se la ponga, que se la ponga Bien, está padre A ver si le queda y 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 son calzones no es un short no se quedan calzones es el calzoniento ese es el que te hizo Max quien sabe hacer monos de plastilina quien sabe hacer monos de plastilina el va a hacer monos va con mi hermano que les enseña pintura y esculpa ah que caray no y y